Gracias señor presidente, quiero primero hacer una protesta respetuosa señor presidente porque llevamos en esta discusión o en este trámite poco más de un mes y medio y hasta hoy apenas le dan la palabra a los congresistas. Yo no sé qué le ha pasado al gobierno que no ha sido ágil en la discusión de este presupuesto que será el último presupuesto que ejecute el gobierno. Yo creo que esto es de suma importancia señor presidente y quería elevar esa pequeña protesta pero que eso a partir de hoy se corrija y que aquí se pueda dar un debate y una discusión amplia sobre cómo se van a manejar las finanzas públicas el próximo año. Lo primero que quiero llamar la atención sobre este proyecto es que de nuevo encuentro cuentas alegres. Mientras el gobierno sugiere crecimientos económicos que ya no se van a poder lograr porque ya conocemos las cifras del primer semestre de este año los expertos plantean cifras más aterrizadas y volveremos entonces a los típicos aplazamientos lo mismo que pasó en el 2016 cuando el presupuesto tuvo un ajuste hoy la se vende 5.5 billones de pesos 5.5 billones de pesos para lograr la cifra de crecimiento que propone el gobierno la economía tendría que crecer al doble de lo que ha crecido durante el primer semestre en el segundo semestre. Y si no se dan los pronósticos que el gobierno plantea corremos riesgo de aumentar el déficit o de incumplir incluso la regla fiscal. Espero que eso en este camino se pueda ir corrigiendo. Lo segundo que quiero llamar la atención señor presidente y honorable congresista es que el derroche de 7 años está pasando la factura y le dejará serios problemas al próximo gobierno durante los años 2016 y este presupuesto que nos plantean en el 2017 el crecimiento anual de funcionamiento ha sido de 7.4% el crecimiento del gasto de personal ha sido de 8.8% mientras que las transferencias han sido de 7.3% es decir aquí ha habido un crecimiento promedio permanente sostenido señor ministro por encima de los indicadores económicos de la inflación y de los promedios de crecimiento económico entonces este es el presupuesto que premia funcionamiento sobre la inversión yo creo que esa va a ser la voz que más vamos a repetir aquí yo creo que esa va a ser la preocupación mayor y esa es la factura de los 7 años de derroche el funcionamiento va a representar el 63.4% del presupuesto mientras que el presupuesto del 2017 representó 3.4 puntos porcentuales menos la inversión cae en 7 millones de pesos el ajuste no es un ajuste inteligente la austeridad inteligente implicaría honorables congresistas mayores recortes mayores esfuerzos y más inteligencia en el manejo del funcionamiento no de la inversión este país necesita inversión sobre todo en este momento donde se requiere superar el grave choque de las materias primas incentivar otros sectores de la economía perdón un momentico senador yo le agradezco a los que están presentes en el recinto silencio para escuchar la intervención de los congresistas a los asesores que están en el recinto les pido silencio adelante senador gracias señor presidente muy importante ese silencio para poder hablar aquí con buen tono y yo si quiero al protestar con mayor demencia señor presidente honorable congresistas cuando uno encuentra que de nuevo la austeridad inteligente es para todos los colombianos para la inversión pero no para complacer los intereses de la FARC 2.4 billones señor ministro yo me quedé esperando y sigo esperando la respuesta de para qué fueron los 1.6 billones de pesos que le agregaron al presupuesto del 2017 que llaman por conflicto pero que nadie sabe para qué son quedaron en una partida global y varias veces le he preguntado al ministerio y todavía no sé en este proyecto de presupuesto de 2018 tampoco sé en qué se van a gastar los 2.4 billones de pesos no sé si son para financiar caprichos de la FARC o para financiar las víctimas yo creo ustedes nos dijeron durante la negociación del acuerdo con la FARC que las víctimas serían en el centro no las vemos en el centro yo lo tengo que decir por último para ir cerrando el dividendo de la paz no se ve en este presupuesto ya cuando se empieza a hablar de la desmovilización de la FARC nos quedan dudas tremendas de si la FARC entregaron todas las armas o no no vemos ni siquiera el dividendo de la paz porque la economía atraviesa el peor momento nos dijeron durante la negociación del acuerdo que esta que esa realidad podría traer a Colombia un mayor crecimiento económico y por el contrario estamos viendo las peores cifras de crecimiento económico y coinciden con la implementación del acuerdo y todo eso coincide con un mayor choque fiscal porque los compromisos adquiridos con la FARC los caprichos de la FARC le cuestan a todos los colombianos de nuevo partidas globales 10.8% de los recursos de inversión en Hacienda por 3.7 billones hacen parte de partidas globales señor Ministro que tampoco sabemos en que se van a ejecutar así así las cosas quiero hacer este primer bloqueo general plantear esas preocupaciones para que el gobierno nos explique y ver si en el trámite de este proyecto de presupuesto se van corrigiendo si hablo por la experiencia de los proyectos de presupuesto anteriores que nos ha tocado votar negativo creo que el gobierno seguirá haciéndose de los sordos y no atendiendo estas preocupaciones que con argumentos con cifras en la mano estamos planteando y jugando sobre la mesa muchas gracias presidente pero no a no a no a no a no a no a no